La información fue ofrecida por Juan Pablo Hinoa, director provincial de la Defensa Civil, quien además felicitó el comportamiento de la ciudadanía en este asueto de la Semana Mayor. Una vez más, preparamos un escenario para los bañistas, las personas que se estaban desplazando y se iban a desplazar a diferentes lugares, a recrearse, a compartir con su familia y brindamos en esta ocasión una gran seguridad. Estuvimos insertados en diferentes puestos estratégicos, en todas las salidas, en los balnearios, en la playa y pudimos ver cómo el ciudadano se comportó en esta ocasión. Lamentablemente, en el municipio de Arenoso, una persona perdió la vida, perdiendo el control de su vehículo y cayendo al canal de riesgo de los japoneses en el municipio de Arenoso. Y fueron varios heridos de la misma familia. Y aquí en San Francisco de Macorí, dimos varias asistencias que se consideran que fueron casos aislados a motoristas que se deslizaron en algunos lugares, perdiendo el control. Gracias a Dios, salimos airosos de este escenario que fue preparado precisamente para los ciudadanos. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.